Bueno, ya estamos de regreso y bueno, vamos a cambiar de tema. La Universidad de León, a través de su Escuela de Negocios Internacionales, organiza próximamente un congreso, es su séptimo congreso de negocios internacionales. Están con nosotros el maestro Rubén Collazo, que es parte del comité organizador, Ana Cristina Mendoza Cruz, que es estudiante de esta licenciatura, y Heriberto Zazueta, que es uno de los ponentes, de los speakers invitados a este congreso, de los estelares o de los teloneros. Bueno, ya lo veremos. Bienvenidos, gracias por estar aquí. Gracias, gracias por recibirnos. Bueno, séptimo congreso, quiere decir que hay una labor continuada aquí, ¿no? Sí, fíjate que yo he tenido la oportunidad de estar prácticamente en todos los congresos. No lo organizo yo, yo vengo apoyando a los alumnos que en realidad son los organizadores, coordinados con la directora y con gente que les apoya, pero ellos son los organizadores y todos los años han hecho muy, muy buenos congresos. Y creo que este, pues no va a ser la excepción. Esperamos que así sea. El séptimo, el tema es Define Trends. Y pues Cristina nos puede platicar un poco. Para ponerlo en español, ¿definiendo tendencias? Sí, desafiando tendencias. Bueno, desafiando. Desafiando, es Define, sí. Define. Platícanos, Cristina. Bueno, este año nos quisimos enfocar sobre todo y dirigirnos a lo que es la juventud. Nosotros vamos a hablar sobre lo que es la innovación disruptiva. No sé si quieran que les explique un poco más de esto. Sí, por favor. Disrupción se refiere a no nada más innovar, o sea, crear cosas nuevas, pero más allá de los límites que mentalmente nos hemos fijado. Romper paradigmas, digamos. Exactamente. O sea, nosotros nos creamos una idea y a veces pensamos que es demasiado loca y la dejamos de lado. Pero eso ya, ahorita, ya no aplica. Nosotros queremos quitar esas barreras y dedicarnos a aterrizar todas nuestras buenas ideas para hacer saber que sí sirven. Toda buena idea sirve. Y los ponentes que vienen tendrán que hablar de eso, ¿no es serio? Exactamente. Son los temas. De hecho, bueno, aquí Heriberto, él nos platicó. ¿Eres disruptivo usted? Sí, siempre he sido disruptivo. Me encanta lo disruptivo y ahora más que nos dedicamos a la innovación. Y sumamente contento, primero porque este tema hace algunos años no era tema. Siempre veían más cosas asociadas a su carrera. Pero ahora los chavos con esta dinámica de la tecnología, del acceso a las redes, a la información, parece que ya el tema toma ya un cauce más importante para las universidades y para los estudiantes. Pero sobre todo en la definición de este programa que va a estar en el próximo mes ya andando, pues ahora es como hay que definir hacia dónde ir. Y esta información pues es muy importante porque tú sabes que somos unos impulsores del emprendimiento y la innovación en Guanajuato desde hace muchos años. Entonces, ahora que nos dan estas oportunidades, pues no vamos a dejar de pasar la oportunidad de mostrar el tema de emprendimiento e innovación a la más alta expresión. ¿A quién va dirigido el Congreso? O sea, organiza la UDL, pero está abierto a todas las… Bueno, anteriormente sí iba muy dirigido a lo que eran negocios internacionales. Pero esta vez nosotros quisimos romper ese paradigma y empezar a todo público. Está dirigido a todo público porque realmente no significa lo que estás estudiando y a eso aplícalo. No, no, no. Cualquier idea es buena. Entonces, nosotros este año nos vamos a dirigir a todo público. Desde jóvenes hasta adultos. Diversas carreras, diversas… Pasa ahora que todo es transversal o que todo tiende a ser transversal, ¿no, maestro? Sí, yo creo que además va dirigido a cualquier persona que en realidad quiera aprender o mejorar o innovar, ¿no? En otros congresos hemos tenido la oportunidad de tener no nada más alumnos, o sea, van empresarios, van profesores, va muchísima gente y pues la idea es que te lleves a algo que en realidad te deje un aprendizaje o que te deje, digamos, de alguna manera para que tú puedas crecer como persona, como empresario, como profesionista, como sea, incluso como estudiante. No sé si me… te quería platicar sobre algunos de los expositores. No, es lo que iba a preguntar enseguida. Adelante, por favor. ¿Quiénes vienen y fechas? Sí, yo les quiero platicar sobre uno de los expositores que es Jorge Cuevas. Él es escritor de varios libros. Yo lo conocí con un libro que se llama El Buscalocos. Y en este libro él platica historias de cuando busca personas que están haciendo las cosas diferentes. Y nos platica cómo es y cómo han mejorado su entorno y su trabajo, su forma de vivir al tratar de innovar o al estar innovando. Y no nada más eso, ahora tiene un libro que se llama El Kamasutra de la Innovación, que está muy padre. Imagínate, es Kamasutra, pues ya sabes todo lo erótico, las posiciones, todo ese rollo, y los negocios, ¿no? La biblia del erotismo y la innovación. ¿Y cómo se maneja? Porque él dice, por ejemplo, en el Kamasutra, pues tú tienes que estar flexible, ¿no? En los negocios también. Para tener una buena posición en el Kamasutra, necesitas practicarlo en los negocios también. Por lo pronto debe ser un best-seller, ¿no? Sí, además está muy divertido, tiene una manera de escribir y de expresarse. O sea, creo que la gente que vaya al Congreso se va a llevar un buen sabor de boca con su exposición, porque es muy dinámico y además no nada más es dinámico en la cuestión de que divierte, sino que deja un gran mensaje y conocimiento. Muy bien. Y pues también tenemos a Heriberto, que pues él nos puede platicar. Ahora sí que le tocó platicar del mismo. ¿De qué vas a hablar? Pues bueno... Te ganaron el tema del Kamasutra, la innovación. Sí, desafortunadamente ya no, ya lo teníamos muy practicado, ¿no? Ya lo dejaste atrás. Ya lo dejamos atrás, ya vamos sobre otras perspectivas. Entonces, el tema que vamos a hablar es, el tema de la conferencia es ¿emprender o innovar o morir en el intento? Luego, cuando uno quiere armar un nuevo negocio o hablar de la innovación, creemos que la primera sale. Pero como bien lo comentan los expositores y la literatura que hay en el medio, pues es, pocas personas han tenido la capacidad, así como por parte divino, se te venga una idea y hagas una empresa como la de Steve Jobs o la de Mark Zuckerberg, los que están en el medio de la innovación. Hay que practicarlo. La de Jordi Muñoz. Jordi fracasó varias veces antes de... Casi siempre, ¿eh? Entonces, Jordi le pegó a un segmento en un momento, en un lugar, en una frontera, en donde era una coyuntura y le cedió que hoy nuestro amigo Jordi factura más de 60 o 70 millones de dólares por empresa. Entonces, según Forbes, Jordi debe estar facturando alrededor de 400 millones de dólares. Un mexicano que lo corrió su papá porque no le sabía por dónde hacer y hoy vale más de 400 millones de dólares. Menor de... Entonces, todos esos fracasos y ir a hacer, intentar, es lo que estamos provocando. Entonces, es, vamos a tratar de emprender o innovar o tratar de morirnos en el intento de hacerlo. Porque yo tengo muchos años dando clases en la UDL. Siempre apoyo a la UDL porque la UDL fue la primera universidad que me abrió las puertas como profesor cuando llegué aquí a León. Entonces, tengo un cariño especial por la UDL específicamente en eso. Pero, en muchas universidades y pláticas que damos, tenemos una estadística muy compleja. Cuando vamos y preguntamos el tema de emprendimiento e innovación, uno de cada 50 chavos están pensando en emprender algo o en innovar, te puedo decir que 100, uno de cada 100. Y cuando les preguntas qué tipo de negocio quieres emprender, normalmente se van a los negocios familiares. Ah, es que heredé la pica de mi papá, es que estoy en el taller de artesanías. Entonces, realmente no estamos generando un valor diferencial en el tema de generar nuevos negocios con temas de innovación, de alta tecnología, de alto impacto. Y bueno, si hablamos del tema de emprendimiento e innovación social, pues parece que siempre asociamos que la innovación social o el emprendimiento es sólo para ayudar a los pobres y no el tema de verlo como negocio. Ahí está el doctor Simi, que su mercado son las personas de bajos recursos, incluso los médicos son gratuitos y el señor es multimillonario. Entonces, estos son los temas que estamos tratando de cambiar los paradigmas y pues ver a los chavos en el reto de organizarse ellos mismos para organizar un congreso con estas gentes. Y si me permite, Raúl, hablar un poquito del siguiente conferencista, que lo conocemos hace mucho tiempo, va a estar también Omar Silva. Él hoy, entiendo, eso leí en los medios de comunicación, ya está pasando de la Secretaría de Desarrollo Económico a la Secretaría de Innovación recién creada y pasa de ser el director de Economía y Conocimiento. Hoy, espero que así sea la información que me pasaron, está tomando posesión como director general de Fomento a la Innovación en el Estado de Guanajuato en la nueva secretaría que acaba de crear el señor gobernador. Entonces, Omar va a platicar, es el cofundador del tema de NovaEra, el sistema de parques tecnológicos de innovación, el plan de dinamización, es un tipo extraordinario, un extraordinario amigo y un detonador del tema de la innovación en Guanajuato. Yo creo que si habría que etiquetar el tema de innovación en Guanajuato, mucho debe ser por el tema de nuestro anterior secretario, Héctor López, a través de Omar y hoy nuestro alcalde. Entonces, va a estar entretenido. ¿Fechas, la logística para inscribirse, qué se requiere? Bueno, nosotros como fecha tenemos, se va a llevar a cabo el evento el 27 de mayo. El inicio del congreso va a ser a las 8 de la mañana y vendría terminando alrededor de las 2 de la tarde, alrededor de las 1.40 a 2 de la tarde. Bueno, lo que cubre el precio del boleto, que son 400 pesos, vendría siendo un coffee break durante todas las horas del congreso. Vamos a también tener un desayuno de tres tiempos y durante el desayuno vamos a tener una amenización acústica por parte de uno de nuestros compañeros de la universidad. Entonces, va a estar muy interesante. Y claro que nosotros vamos a dar también a nuestros participantes un reconocimiento, les vamos a dar también como un kit de apoyo que será como un folder, hojas, su pluma para que estén tomando notas porque va a ser muy interesante. Entonces, yo creo que es una inversión, más que nada va a ser una inversión. ¿Y las conferencias? ¿Son cuatro conferencias? Claro, son tres diferentes. Tres diferentes, ajá. Sí. Y bueno. ¿Y todas de primer nivel? Todas. No porque nosotros digamos, pero de verdad. ¿La sede dónde? La sede va a ser en Antares Tradicional, que está ubicado en Centro Max, está justamente atrás del restaurante Chilis, ahí va a ser en el Salón de Eventos de Antares. Sí, muy bien, ahí está la cámara del calzado. Y todo se acabó en un solo día, el costo ya dijiste, 400 pesos. 400 pesos. Tenemos un cupo de 300 personas, es limitado, entonces yo creo que sí es este… Los interesados que se apoyen. Exactamente, que se pongan en contacto con nosotros, por ahí les vamos a dejar. ¿Descuentos a estudiantes, la gente de la UDL, por ejemplo? Pues realmente como es un evento autofinanciado, descuentos… ¿Le van a pagar a Heriberto? ¿Perdón? Sí, le van a pagar a Heriberto. Sí, mil dólares. Sí, mil dólares. Sí, mil dólares. Para que inviten la comida. Entonces, sí, bueno, el precio sí se queda en 400 pesos, pero los vale. Correcto. Como os vuelvo a decir, es una inversión. Tenemos unos grandiosos expositores y pues esperemos que… Con mucho éxito, ¿a dónde se dirigen quienes se interesen en la descripción? Bueno, les vamos a dejar nuestra página de Facebook, que… Bueno, es facebook.com, diagonal, C-N-I-U-D-L. Ahí les vamos a dejar toda la información sobre nuestro foro. Y además, bueno, tenemos los números telefónicos, también van a estar por ahí. Y bueno, nada más comentando. Nosotros tenemos como patrocinador a Uber. Todas las personas que estén interesadas y que sean nuevos usuarios de Uber van a poder llegar a nuestro evento gratis e irse gratis a sus casas. Sí, dicen que van a caer. Ah, muy bien. Va a estar súper padre. Buena promoción de Uber. Todo bien. Muchísimas gracias, Rubén, Cristina, Heriberto. Gracias, Hernando. Aquí, si nos das el espacio, estaremos seguiendo platicando de estos temas. De estos, ya. Con otros contextos, por supuesto. Sobre todo con la Secretaría de Innovación, que ya mencionaste. ¿Participan ellos, por cierto? Bueno, participo a Omar, pero nada más que el individual, ¿verdad? Sí. Muy bien. Muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Yo voy a una pausa. Vamos a platicar cuando regresemos con el secretario del Ayuntamiento de León, con Felipe Jesús López Gómez, en un momento más. ¿Cómo está la ciudad? ¿Cómo está la administración? Después de la pausa. Gracias.